Hola, tu talento y tú, tiene un gran invitado José Luis Ocaña, acompáñanos. Te doy la bienvenida, Erika Padrón, E. Padrón, desde Villahermosa, Tabasco, México, ya lo saben, la tierra del chocolate, el pejelagarto, la cultura madre Olmeca, la tierra de grandes artistas, el sureste de México, transmitiendo para México y para el mundo entero, porque bueno, gracias a Internet podemos tocar todos los lares de este hermoso globo en el que vivimos, nuestro querido planeta Tierra. Y bueno, te decía que tengo un gran invitado el día de hoy, lo cual me llena de satisfacción y de gusto, porque es un honor poder tenerlo con nosotros. Vamos a tener en este momento al gran José Luis Ocaña. Te voy adelantando que él es, en lo que yo le mando la invitación, es un ilustrador y escritor de España. Pero lo vamos a conocer el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su talento, obviamente. José Luis, por aquí te estoy buscando, espero que andes por ahí, si te llega la invitación. Y si no, bueno, únete a través de los muñequitos que están en la parte de abajo, hay dos, hay un ícono con dos muñequitos. A ver si puedes agregarte aquí a tu talento y tú, por aquí estoy viendo gente que está ya llegando a la entrevista. Me da muchísimo gusto que se unan, amigos, para que podamos conocer a los artistas, a diferentes artistas, desde esta plataforma, desde esta pequeña ventana, y que, bueno, pues tengamos esta oportunidad, les comento, de conocerlos, de estar con ellos. Hola, Alfredo Germán Islas, un abrazo, gracias por estar aquí. Un saludote hasta allá, al Valle de los Volcanes, hasta Texcoco. Oye, qué bonitas vistas debes de tener tú cada mañana, ¿no?, por ahí, en tu lugar. Me imagino envidiable tener ahí cerquitita al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Y, bueno, ser cómplice de ese amor eterno de estos dos volcanes maravillosos que engalanan el Valle de México, ¿no?, de la Ciudad de México, allá en el centro del país. José Luis Ocaña, espero que estés por aquí ya cerquita. Amigo, recuerda que es desde la página de Epadrón. Bueno, tienes que estar dentro de Epadrón, pues para que puedas recibir mi solicitud y para que yo te pueda agregar. Por favor, agrégate en el iconito que está aquí abajo, hay dos muñequitos, para que yo te pueda incluir en el en vivo. Venga, José Luis Ocaña, porque ya traté de invitarte y no te veo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí estás. Estoy a punto de agregarte, así que bueno. Antes vamos a aparecer los dos en la pantalla. Me da muchísimo gusto que estén por aquí. Gracias, Alfredo. O sea, gracias a si comparten este en vivo, pues para que más gente pueda tener acceso a él. Vamos a esperar un momentito, porque ya lo está agregando el Facebook, está chambeando, como decimos aquí en México, haciendo su parte. Para que se vea muy bien. Un saludante. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Erika, ¿qué tal? Te oigo, pero no te veo. Ahora sí te veo. Hola, se iluminó el día. Mira nada más. Ah, bien. Ese amarillo. Hola. El que de amarillo se viste, dicen acá en mi tierra, en su belleza confía. ¿Cómo estás, José Luis? Antes de nada, date la bienvenida a tu talento y tú. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que nos llena de gusto, de orgullo, que estés por acá, en estos lares mexicanos. Bienvenido, bienvenido a tu talento y tú. Es un placer. Gracias a ti por invitarme. Y nada, a ver qué rato pasamos. A ver qué resulta. Recuerda que esto es una charla entre amigos, así que nada de formalismos, los propios nada más. Porque se trata de eso, ¿no? De tener un contacto un poquito más personal con el artista que tenemos de invitado siempre. Y que, bueno, la gente también te conozca si quieres compartir el en vivo. Obviamente mucha gente va a quedar aquí grabado y podrás compartirlo después. Y, bueno, ir saludando a la gente. Por aquí ya tenemos a alguien, a Alfredo Germán Islas, desde Texcoco, desde el Valle de los Volcanes, en México. Te está saludando. Y, bueno, pues, estamos ansiosos de que nos cuentes, José Luis. Porque, bueno, yo quiero por aquí adelantar un poquitín a la gente para que quien no te ubica, bueno, pues, se vaya ubicando. José Luis Ocaña. Él es un ilustrador, les decía yo, y un escritor español. Que, bueno, comienzas por allá con esta cuestión de la ilustración en el año 2012. Tengo por aquí los datos, José Luis. Pues, ¿cómo inicias? Por acá me decías que estuviste en una feria internacional en Italia. Cuéntanos un poquitín. Vamos a hablar un poquitín de tu vida, de tu trayectoria, para que la gente, pues, obviamente, conozca lo que estás haciendo. Y nos platiques las novedades que nos traes. Porque yo sé que traes novedades muy interesantes. Así que, bueno. Adelante. Bueno. A ver, yo me, bueno, dibujo desde que tengo uso de razón, pero es verdad que hasta bien tarde no decidí dar el salto a, bueno, a presentarme, como tú decías, a la feria del libro infantil y juvenil de Bolonia, en Italia. Con, bueno, pues, con un montón de originales bajo el brazo para enfrentar ese miedo escénico que tenía. Porque para mí es casi como desnudarse, ¿no? Ante un desconocido y, porque llevar tu trabajo y mostrarlo a gente que se supone va a elegir o decidir o juzgar sobre él impone, impone y mucho. Y la feria de Bolonia no se queda atrás. Es enorme. Son como mil stands con mil editores. Y, bueno, tú estás ahí, eres muy pequeñito con tu trabajo. Y tienes que hacer colas para que el editor de turno te vea. Porque hay gente también, igual que tú, que quiere probar suerte en el mundo de la ilustración. Y, la verdad, primero, es muy cansado. Segundo, tienes que vencer ese miedo que te decía de mostrar tu trabajo a, bueno, pues, a un montón de personas que van a juzgar y van a decidir si es bueno o no es bueno o encaja o no encaja en la editorial. Y eso supone, bueno, pues, echar valor, ¿no? Y yo, por fin, dije, mira, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Y me atreví, claro, dije, ¿era ahora o nunca? Y me fui y tuve la suerte de que un editor de Malta se interesó muchísimo en mi trabajo. Y empezamos una relación laboral que dura hasta el día de hoy. Tengo con él nueve libros ilustrados. Así que, bueno, aquella experiencia dio su fruto no solo por este editor de Malta, al que tengo muchísimo cariño. No solo como editor, sino como persona. Al final somos buenos amigos. Sino porque a raíz de ahí surgieron otros proyectos editoriales con otros países diferentes. O sea, ha sido todo, la verdad, que muy mágico y muy... Yo no lo habría podido soñar más bonito si hubiera podido... O sea, de haberlo soñado, que lo soñé, no era tan bonito como resultó. Así que nada, eso fue mi comienzo. Pero ya te digo, es difícil porque cuando tienes la autoestima baja y así fue, y así fue, es la realidad y no pasa nada por decirlo. Cuando la superas y das el salto, la verdad que la alegría grande, porque está el universo entero recibiéndote. Así empecé. Totalmente, además un gran comienzo porque, bueno, normalmente los artistas inician a una temprana edad, ¿no? Como nos comentas que también ocurrió contigo. Pero dar ese paso de ser ya público, de oficializarlo, vamos a decirlo así, para que el resto del mundo te conozca, pues siempre da un poco de yuyu, ¿no? De miedito, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar y si la verdad no gusta. O sea, es normal, ¿no? Que nos asalten estas dudas también. Pero mira qué bonito que también existan estas oportunidades como la que nos comentas y que te permitan dar el primer paso, dar el segundo, ir de la mano con alguien, como nos comentas que hallaste una persona que pudo seguir el mismo rumbo. Y ya nueve ediciones, pues son bastantes, José Luis. Además, decir que tu vida también ha estado, bueno, llena. Yo creo que ya satisfacciones en el tenor artístico, ¿no? Finalmente por ahí has recibido premios importantes. Y a mí me gusta resaltar esto porque luego la gente nos ve o ve al artista y dice, ah, bueno, es que nada más esto hace o esto ha hecho. Pero al final hay algo que te respalda, hay algo detrás de ti que ha ido trascendiendo. Entonces creo que es idóneo, necesario y oportuno comentarlo. Coméntanos, por favor, estas cosas importantes que han ocurrido en tu vida. ¿Has tenido algún premio, alguna participación destacada? Presúmete, por favor, porque creo que todos tendríamos que hacerlo. Porque todos tenemos un valor y porque has trabajado mucho para llegar a donde estás y tener lo que tienes, ¿no? Finalmente es como un reconocimiento hacia ese esfuerzo, José Luis. Sí, pero fíjate, Erika, que tienes razón en lo que dices. Pero yo no soy mucho de alardear. Fíjate, me ha costado tanto trabajar en lo que trabajo, hacer lo que hago, que presumir de eso es como absurdo, ¿no? Ha sido tanto el esfuerzo que es como que ¿de qué tengo que presumir, no? Sí, ha sido monumental. Luego, por otro lado, a mí no me gusta eso, lo que te digo. Es decir, pues mira, tengo tal premio, tal otro. Aunque es cierto que es así, pero para mí es lo menos importante. Es verdad que es fruto del trabajo, es fruto de un esfuerzo titánico que solo sabe el que lo ha hecho. Pero bueno, yo me siento muy feliz y agradecido por esos premios, que son cuatro, me parece, tampoco es que sean 20, son cuatro. Y está bien, uno en Malta, otro en Shalha, Emirato Árabe, en Cádiz, España y en... Ah, lo diré, no recuerdo el otro. Estuviste, ganaste un premio, el noveno premio como ilustrador de plastilina y amigos. A mí me llamó mucho la atención este, con el ciclista, porque fue uno de los más recientes que yo vi también por ahí en tus redes. Obviamente antes de este tuviste otros, y como él es muy modesto, por lo que pueden observar, yo sí lo voy a presumir. José Luis ganó un tercer premio en el concurso de Adam Parsons Projects en Montreal. O sea, yo por eso te digo, coincido contigo en el sentido de que, bueno, sí, obviamente, uno tiene que tener esta mesura, ¿no? Al final trabajas para conseguir, y cuando logras y obtienes, es maravilloso también. Pero también es necesario, te decía yo, mencionarlo, para que el público también conozca qué es lo que has hecho y hasta dónde también has trascendido, porque eso también nos da como que un parámetro de quién eres y, y obviamente, hacia dónde vas. Que, que yo de verdad auguro muchísimo éxito a todo lo que haces, José Luis, porque a mí me tienes, de verdad, impresionada con la versatilidad, porque he tenido la oportunidad de ver tus trabajos, de ver algunos de tus trabajos, de ver esta, esta calidad que logras con la ilustración y que además ahora estás en una faceta desarrollando cosas maravillosas y eso es muy bonito. Entonces, si era Montreal ahí el lugar que nos faltó, que nos faltó mencionar, ¿verdad? Ese, ese es el que faltó. Ese, ese es Montreal, sí. José Luis, José Luis Ocaña. ¿Cómo se define a sí mismo José Luis Ocaña? Guau, vaya pregunta. Pues mira, una persona hipersensible que le preocupa lo que ocurre en su entorno, es decir, en el planeta, porque mi entorno es el planeta. Y bueno, supongo que trato de plasmar mi preocupación o mi ocupación con mis acuarelas, ¿no? En realidad lo que yo hago es dibujar con acuarelas. A mí me gusta muchísimo esta técnica porque es muy fresca, es muy espontánea, hace juegos de agua, o sea, el agua te lleva por sitios que tú a lo mejor ni imaginabas y se crean manchas preciosísimas. No sé, dibujar, pintar con acuarela es siempre como una sorpresa, ¿no? Es tu manera de comunicarte también, ¿no? Yo siento que es como que un tu lenguaje personal porque gente linda, yo les recomiendo desde ya que terminando esta entrevista, vayan, tecleen ahí en su Facebook, en el Google si gustan, pero de preferencia en Facebook, José Luis Ocaña. Van a ver su página, van a ver gran parte de lo que él también comparte allí y las maravillas que hace, porque a mí tú me pones una acuarela y un pincel y igual me sale una mancha amorfa y no es tan sencillo ni tan fácil como tú lo pintas, nunca mejor dicho, porque hay que tener el talento, el talento es eso, ¿no? Lo que te viste, lo que te hace ser. Entonces, tienes un talento impresionante y que lo has compaginado con autores, con escritores, José Luis. ¿Cómo ha sido esta experiencia de sumarte al proyecto de un escritor? Cuéntanos un poquito para que también, hay muchos escritores que siguen esta página, que siguen estos programas, porque a lo mejor alguien dice, oye, pues fíjate que mi próximo poemario, mi próxima novela, mi próximo cuento, yo quiero que sea ilustrado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es que se hace este click con el escritor, cómo ocurre y cuál es tu participación, porque creo que debes de hacer muy tuya la obra que vas a ilustrar, creo yo, pero ilústranos, nunca mejor dicho. Absolutamente, absolutamente. Sí, no, la verdad que es un proceso muy interesante, muy creativo y sobre todo que es la parte de este trabajo en la que no te sientes solo, porque estás en casi total comunicación con esa persona que ha creado la obra y que te va dando pistas de lo que él imagina, lo que él quiere, o incluso hay muchos que me dejan, que es la mayoría, me dicen, mira, cógelo tú y haz lo tuyo. Y ahí es cuando realmente el libro funciona. O sea, mi trabajo funciona. Cuando me ponen muchísimas cosas para hacer, no es que me bloquee, lo hago, lo hago, pero no es fresco, no es natural. Y yo lo noto, yo tengo libros que miro y digo, buf, no digo que estén mal, son correctos, pero esos son correctos, sin más. No tienen esa chispa de cuando te dicen, mira, lo que tú quieras. Cuando me dicen eso, entonces es cuando salen los mejores libros. Pero es verdad que es muy bonito también eso, escucharles, leer su obra. A mí, claro, me encanta y me apasiona, porque primero que soy un gran lector. Segundo, que me encanta escribir. Y tercero, que el resultado de semejante combinación, al final, no deja de ser el regalo que es un libro, ¿no? Y más si tiene imágenes, que lo hace más atractivo, más goloso. Totalmente, porque es como esta idea que tenemos, ¿no? Del libro clásico, de letras totalmente y solamente, y que vamos a ser bien conscientes, porque también esto nos permite, cuando el público lo ve, comprender también un poquito esta parte, ¿no? Cuando somos niños, desde que somos niños, ¿qué es lo primero que nos llama la atención leer? Una historieta, un cuento, algo que tenga dibujitos y que nos vaya adentrando en la historia. Y es un gusto que hay que admitirlo, aun siendo adultos, no se nos quita. O sea, siempre es bien agradable coger un libro y ver que tiene ilustraciones que van de la mano con lo que estás leyendo, ¿no? Aparte de que si eres promotor de lectura o eres cuentacuentos o lo que sea a lo que te dediques, simplemente por el hecho de ser lector, como decimos, ya es como un plus, como un extra, ¿no? Y que gente como tú den la oportunidad de que pueda ser posible, yo creo que es maravilloso. Entonces, es lindo lo que nos cuentas, porque bueno, yo te decía, seguramente algún escritor se va a poner en contacto contigo para ver qué pudiera hacerse, ¿no? También en ese sentido. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿qué tú dices? Bueno, yo quiero, ¿tú escoges la obra que vas a ilustrar o dices, no, yo, poemarios, no, novelas, no? ¿Cómo es esta parte? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la verdad es que no te puedes permitir el lujo de escoger, yo por lo menos no, habrá otros que puedan. A mí cada trabajo que me llega es sagrado y no le puedo decir, mira, que no, porque si digo que no, puede que el mes siguiente no tenga trabajo y me quedo sin pagar el alquiler, así que hay que, hay que, soy muy honesto, soy muy honesto. Entonces, yo suelo escoger. La única cosa que me hace no elegir el proyecto es que no me quieran pagar, como ocurre algunas veces. Que te dicen, mira, tengo un proyecto magnífico, es una historia maravillosa, aquí veo tus imágenes todo el rato, y te pone la oreja así de grande. Sí, claro. Y finalmente, yo hago siempre la misma pregunta, ¿hay presupuesto? Ay, no, eso es una apuesta que hacemos tú y yo. Digo, no, no, no. Digo, perdona, no. Haces tú esa apuesta, yo no la hago. Yo no conozco tu texto, no sé cómo eres, no sé nada. Y yo no estoy apostando contigo en nada. Así que, si hay presupuesto, podemos llegar a un acuerdo. Y si no, pues no. Y aún así, he llegado a hacer proyectos con dinero, ¿vale? Que no, con el que no vibraba nada. Y no solo no vibraba nada, sino que además me parecía una, como te digo, una aberración. Porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero me parecía, me han parecido proyectos que digo, es que esto no es propicio para un niño. Pero no porque sea desagradable o no sea propio para los niños, sino porque el tono en el que está escrito, bajo mi punto de vista, no es sano para el crío. Porque es como una sobreprotección. Bueno, esto es un ejemplo que te pongo. Sí, claro. No me voy a enrollar más, pero que sí, que hay casos concretos. Y claro, luego mi trabajo se ve ahí, se ve ahí que está como rancio. O sea, no sé explicarlo, es como que no fluye, se atasca. Bueno, pues fíjate, y qué interesante también que lo menciones, porque también nos da esta perspectiva, ¿no? De cómo es el trabajo, es un trabajo complejo, ¿no? Tiene mucho detalle en ese sentido y que además cosas que debemos considerar como escritores, porque créeme que también que nos caiga, como decimos aquí el 20, que nos demos cuenta de que a lo mejor estamos incurriendo en algo que no debiera ser, quizás asesorarnos muy bien antes de lanzar el texto, porque finalmente tu ilustración complementa el texto. Y quiero entender lo que nos dices es, si no me dan esta libertad o a mí me parece que no debiera ser, porque en este ejemplo, ¿no? Es demasiado descriptivo para un niño, pues tú te limitas, ¿no? Tú ya estás como que poniendo un freno en base a tu criterio. Entonces creo que sí es bien interesante también mencionarlo. Repito, para que los escritores, pues también paremos oreja y podamos hacer un trabajo bello, porque yo creo que cuando el trabajo es idóneo, se puede trabajar más bellamente, ¿no? Creo, creo yo. José Luis, retos en tu vida. Y luego, Erika, y luego... Dime. Erika, espera. Y luego, y luego, hay escritores que se empecinan en que se repita su texto con la imagen. Es decir, ellos escriben una parrafada y ellos no quieren que tú dibujes otra cosa, sino justo lo que está diciendo el texto. Y tú dices, pero a ver, un álbum ilustrado o un cuento no va de eso, no va de repetir lo que hay en el texto, sino de darle la vuelta y darle otro tipo de lectura, porque si no, no es tan atractivo. Sí, porque es como lo mismo, ¿no? En fin, nada, ese apunte que hay que hacer. Es como lo estoy poniendo arriba y abajo. El mismo argumento. Sí. Eso es. Entiendo, entiendo el punto. Entonces, qué bueno también que se menciona, porque nos da, te repito, estas herramientas hasta cierto punto para la redacción al final. Es como que aquí estamos haciendo un engranaje, así que gente linda, gente escritora que nos esté viendo, que vea este programa cuando lo soltemos, tomen nota, porque a lo mejor podemos hacer aquí cosas maravillosas. Yo por lo pronto ya me estoy apuntando, porque yo sí tengo esta idea de ilustrar un poemario. Y bueno, ver también qué surge, ¿no? Porque yo creo que cada libro que al final se edita ilustrado, pues es distinto y tiene una implicación final con el lector diferente también. También creo que influye aquí, a ver qué me puedes comentar, el país que te lo solicita. ¿Eso también afecta en tu trabajo? Dependiendo de la ideología del país para el que se va a distribuir el libro. Pues fíjate, no, no en absoluto. Es decir, al final las personas somos personas. Y da igual si son árabes, si son japoneses, chinos o norteamericanos. Al final el lenguaje del espíritu y del alma es idéntico en todos los países. Puede haber matices culturales, vale, pues eso se apunta a donde sea, que se tenga que apuntar, si va de eso. Pero en general las personas somos idénticas en una parte y en otra del globo. Al final, bueno, y no solo las personas, al final todos los que respiramos en esta tierra tenemos mucho en común, ¿no? Y es el aire que respiramos. Así que quitando porcentajes culturales o religiosos de determinados países, al final es lo mismo. No hay diferencia. Lo que sí tengo que decir es que tengo mucha suerte porque la gente o editores con los que he tratado, o escritores, son de una educación y de una sensibilidad tan exquisita que para mí ha sido un lujo trabajar con ellos, siempre. Qué bien, qué bien, y eso también es aplaudible. ¿Para qué países has trabajado, ilustrado directamente, José Luis? A ver, ¿con qué...? Mira, Malta, como te decía, Líbano, Emiratos Árabes, Kuwait, Estados Unidos, Canadá, México, hice un par de portadas para México, Chile, hice cuatro y tres libros, me parece también. No sé si me dejo alguno, creo que eso es en el país, España también, claro, en España también. Es caro, José Luis, hablando ya en números, ¿es caro ilustrarlo? ¿En cuanto a costo? A ver, depende del país también y del poder de su economía. Hay editores que te pueden pagar hasta cierta cantidad y hay otros que te pueden pagar incluso el doble, que esos son los que uno está tratando siempre de enganchar, obviamente. Pero es verdad que, claro, pero es verdad que, por ejemplo, no sé, Líbano, que son gente de los primeros que me empezaron a contratar, finalmente hubo sorpresas, aunque no eran de los que mejor pagaban, pero es verdad que ellos me ofrecieron hacer una interpretación del Quijote de siete capítulos muy interesante, que a día de hoy creo que es algo inédito a nivel global que un español haya hecho siete capítulos del Quijote en formato cómic, ¿no? Para el mundo árabe. Entonces, eso, hay cosas que... Espera. Sí. Hay cosas que son tan increíbles que da igual si te han pagado menos. Bueno, tengo que decir que ese cómic del Quijote me lo pagaron bastante bien, siendo honesto. Pero es verdad que, bueno, depende de la editorial, depende de lo que también te pidan. En fin, es todo muy... varía mucho. Sí, porque además tú, vamos a decir, tú cobras tu trabajo de ilustración, ya la edición y el tiraje que se vaya a hacer del ejemplar, pues eso ya es otra cuestión, ¿no? De editoriales, al final. Yo te quería preguntar... eso es trabajo de ellos. Sí, efectivamente. Yo quería preguntarte hace un momento lo de los retos en tu vida. ¿Fue este ilustrar el Quijote fue uno de esos retos para ti? ¿O dijiste, no, es tan fácil? Sí, sí, bueno. No, 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 fue un reto absoluto, un reto absoluto, porque además mi referencia, yo no había leído el Quijote hasta entonces y mi referencia eran los dibujos animados de niños, así que tuve que documentarme, coger el Quijote y empezar a estudiar cada capítulo que iba a interpretar, obviamente, si no, no lo habría podido hacer, así que fue muy interesante. Debe ser un ejemplar... Pero bueno, en la vida de un ilustrador tenemos retos a la vuelta de la esquina todo el rato. O sea, recuerdo antes de irme a Italia que tenía esas dudas tremendas sobre si yo valía como ilustrador o no. Y el periódico El País, de aquí de España, que es el más importante, organizaba vía online una especie de competición de ilustradores y pintores y los seleccionados eran publicados en papel a nivel nacional con una pequeña entrevista. Y yo digo, madre mía, que ojalá me tocara esto, ojalá. Y con toda la inocencia del mundo, pero bueno, con esa fe que uno tiene siempre en lo que hace, mandé cuatro imágenes y al mes me llamaron para decir que era uno de los seleccionados para el talentoso de la semana, que así se llamaba la sección. Y fue ahí justo en ese momento que me di cuenta y digo, pero si es que yo puedo vivir de esto. O sea, yo no lo tenía claro por lo que te decía de la autoestima, ¿no? Entonces fue, me llamaron por teléfono, hola José Luis, y mira, te llamo del país y mira, tuve que parar en el arcén de la carretera, escuchar a aquella mujer decir que me iban a mandar una pequeña entrevista, que me iban a publicar una de las imágenes y cuando colgué, muy serio, muy, me puse a llorar. O sea, fue súper emocionante. Por eso te digo que en la vida de alguien que se dedica al mundo del arte siempre hay momentos que son como retos o como eventos que ocurren que te dan claves de hacia dónde tienes que ir. Y eso, bueno, eso es como la vida, es apasionante. Totalmente y además estas sorpresas, diría, la canción sorpresas que da la vida, ¿no? Al final es también el motor, ¿no? Como el alimento también para el alma para no parar o a lo mejor parar pero para seguir retomando las fuerzas para continuar, ¿no? Con esta avalancha que es la vida. Eso es. ¿Qué alimenta la creatividad de José Luis Ocaña? Compártenos eso, por favor. La naturaleza, los animales, no sé, el viajar, a mí viajar me enciende las bombillas y me enciende el espíritu y me hace, bueno, pues conectar con todo lo que me rodea porque en un viaje es cierto que normalmente todos los escenarios son nuevos, la gente obviamente son nuevas y todo lo que te rodea es nuevo. Entonces, eso, en mi caso concreto, activa todo todo el potencial que uno pueda tener a la hora de interpretar esa experiencia, ¿no? Y es, la verdad es que es increíble. A mí me pasó el gran, con Estados Unidos me pasó algo, lo más bestia que me ha pasado nunca, ¿no? Mi primer viaje allí que fue hace como 12 años, no, fue en 2003, o sea, que casi 20 años. Aquello fue espectacular, primero porque el idioma, yo pensaba que sabía inglés y me di cuenta de que no sabía nada de inglés y segundo porque todo era naturaleza, todo era bellísimo y ahí fue como cuando se activó realmente ahí me daba cuenta de que mi forma de vivir y de plasmar era a través de la acuarela y que ese tipo de evento me provocaba casi de forma, porque yo no me dedicaba en aquella época a ilustrar, pero no podía parar de pintar. O sea, por eso te digo, me inspira mucho lo nuevo, lo nuevo, la naturaleza y todo este tipo de cosas son las que a mí me inspiran. Y eso es verdad, creo que además de que tienes esta facilidad de capturar, porque me ha tocado ver trabajos tuyos en los que a veces hay elementos que uno pasa desapercibidos en otras obras, pero que cuando tocas, digamos, esta parte que resaltas, no sé si consciente o inconscientemente, porque a veces con los artistas nos pasa que el inconsciente es el que habla más que el consciente, pero que se percibe esta sensibilidad de la que nos hablas, a lo mejor en una mariposa pintada de una forma muy delicada y que sobresale del resto de la imagen. Entonces, creo que es excelente de verdad tu trabajo, yo te lo digo honestamente, y quiero que la gente por eso lo conozca y conozca lo que estás haciendo, porque de verdad que me parece genial y magnífico, y creo que no se limita solamente a la ilustración de textos literarios, porque tú puedes ilustrar la portada de un disco, la portada de, no sé, de un, de cualquier cuestión que nosotros queramos presumir, o a lo mejor el logotipo, o que un trabajo tuyo vaya acorde a lo mejor a nuestra empresa, no que nos hagas el logotipo, sino que sea parte de la imagen de nuestra empresa, entonces creo que no es limitativo en absoluto, que tiene un montón de aplicaciones y que, y que eso es bello, ¿no? En ese sentido. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar una obra? Vamos a aterrizar en una obra concreta, una ilustración medianamente en tamaño, ¿cuánto le implica José Luis? Bueno, depende de, sobre todo el tiempo de, bueno, de trabajo en una ilustración depende mucho de la cantidad de detalles que esta incluya, o sea, depende básicamente de eso. Si son, por ejemplo, si es un personaje, por ejemplo, caperucita roja sola sobre el lienzo blanco, pues, yo que sé, media hora, quizá, como mucho una hora, como mucho. Sin embargo, si es una escena que tiene fondo y que además implica o tiene muchísimos personajes, eso se, me puedo tirar un día entero con eso, porque son muchos pequeños detalles, son muchos personajes, en fin, hay que tener mucho cuidado y dedicarle tiempo, claro, porque los personajes tienen expresiones, tienen su alma, ¿no? Entonces, no es algo que pueda hacer rápido. Claro. Eso es lo que más se tarda. Podemos decir que es en base principalmente a las características de lo que vas a ilustrar, porque la obra puede ser pequeña, pero con más detalle y una obra más grande en tamaño, pero con menos detalle, ¿no? Al final, creo que es eso. Eso es. Que además, lo dices así bien fácil, ¿no? Pues una caperucita en media hora, o sea, a mí me pones a dibujar una caperucita así con acuarela y me tardo tres días y yo creo que la cara me sale, o sea, eso es lo dicho, eso es lo dicho, ¿no? Como lo dominas, bueno, para ti es más sencillo, ¿no? Pero que bien también que la gente conozca lo que hay detrás, lo que hay detrás. ¿Alguna vez te ha frustrado una obra que hayas dicho a la porra, a los pinceles, este, no, no me da, necesito aire? Sí. ¿Sí? Sí, 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 más de una vez he pintado algo y he dicho, ¡fuah! Lástima de tiempo, pero no, al final no es lástima de tiempo, al final es otro aprendizaje más, ¿no? Es como más tablas, son necesarias, este tipo de fracasos, entre comillas, no son fracasos, son pruebas que te hacen aprender, te hacen ver por qué has fallado, por qué la obra no transmite o no te gusta a ti mismo, ¿no? Porque a mí todo lo que hago no me gusta. Entonces es verdad que está bien poder verlo y decir, bueno, esta no es brillante, con esta no resueno yo y está bien reconocerlo y ya está. Hay algunas que mantengo vivas y otras que las tiro directamente a la papelera. Madre mía, eso no lo hagas, por favor, es un sacrilegio. Haces luego un compilado de... No, pasa nada. yo... Es que es cierto y te entiendo, ¿no? A mí me pasa por lo menos cuando creamos acá literariamente, pues lo mismo, hay algo que no nos gusta y empezamos a veces de cero, decimos, a la porra lo que hice y empezamos nuevamente. Pero sí que se pasa por estos momentos frustrantes, ¿no? Y al final del día, cuando José Luis tiene una obra que dice, esta es mi obra, me encantó, ¿qué haces? ¿Cómo celebras? ¿Te tomas un vinito? ¿Te vas a, no sé, a Jardín? ¿Qué haces? Pues mira, normalmente me voy de celebración cuando me escribe un editor y me dice, mira, tenemos esto para ti. Ahí me voy ya directamente sin haber hecho ni un boceto a celebrarlo. O sea, es porque es una fiesta absoluta y me encanta dar la gracia. Sí, sí, lo celebro, por supuesto, claro, porque ya sé que lo voy a hacer bien. O sea, cuando me meto con un editor o algo a trabajar, aunque la historia no me guste o no, sé que lo voy a hacer bien porque, bueno, para eso soy profesional, ¿no? Así que me voy rápidamente a celebrarlo con mucha felicidad y mucha alegría y cuando hago una buena ilustración para mí, simplemente me quedo contento y digo, bien, este trabajo está bien, pero no celebro nada, simplemente me da felicidad comprobar que estoy feliz con lo que he hecho. Así que nada, esa es mi celebración cuando lo hago bien. No te tomas selfie así con tu obra y mira qué bonita. No. No llegamos al regalo. Si yo te preguntara o si yo te pidiera más bien un mensaje positivo para esta gente que tiene un talento pero que es tímida, que no se atreve a sacarlo a la luz al mundo, ¿qué les podrías decir? Pues mira, tengo una anécdota muy graciosa, bueno, a mí graciosa no es, pero bueno, es una anécdota a fin de cuentas, que ocurrió hace como 30 años en la terraza de la casa de mis padres. estaba mi primo que es doctor en filosofía al que quiero un montón, un saludo desde aquí si me está viendo y él decía que Picasso era un grandísimo y un máster del universo y yo le dije sí, lo es, pero hay otra mucha gente que no conocemos que probablemente igual sea hasta mejor que Picasso. Entonces, yo, a mí lo que me entristece de alguna forma es saber, porque lo sé, que hay muchísimos artistas en el mundo que su obra no se conoce por muchísimas circunstancias que ocurren en la vida de las personas, ¿no? Una de ellas podría ser la inseguridad o el complejo de inferioridad que yo mismo padecí durante un montón de tiempo en mi vida y entonces es una desgracia porque esas personas no van a poder, primero, dar a conocer su trabajo, segundo, sentirse felices con lo que son porque no todas las personas somos iguales en este planeta. Hay gente que se empeña en ser, o sea, hay ballenas que se empeñan en ser un mono para subir a un árbol y elefantes que se empeñan en ser un mono para subir a un árbol y no, eres un elefante y eres un elefante, eres una ballena y eres una ballena. Entonces, vivimos en sociedades alienantes, que siempre te intentan dirigir hacia un camino que no es el tuyo con tal de conseguir eso que es el dinero y que está muy bien conseguirlo, obviamente, porque sin él no podemos vivir, pero, en fin, me estoy llenando por las ramas. La cuestión es que yo les animaría a ser, les animaría a mirarse al espejo, a reconocerse bellos, no solo físicamente, sino bellos por dentro y a luchar por eso que tienen dentro, que quieren expresar al mundo y que quieren contar al mundo, porque lo merecen, es su derecho, es pleno. Y los demás, como público, lo merecemos también, porque es una gozada ver el trabajo de otras personas. aplaudo esa emoción porque de verdad la comparto, creo que además es muy importante, todo eso tiene que ver también con este amor propio, y con este reconocerse y querer hacer. Antes de continuar, déjame mandar un saludito para Pedro Sánchez Andrade, muchísimas gracias por estar, Pedro, un saludo, te manda saludos también al invitado, Alfredo Germán, las dice apasionante trabajo del maestro José Luis, completa, complementar y hasta una obra con su actividad y talento. La verdad que sí, y eso comentaba yo que las personas solemos ser así, ¿no? Al final, como que siempre andamos buscando la aprobación de los otros, sin creernos mucho. Sí, y es muy cansado. Sí, además es el de la cansado. Sí, sí, porque estar siempre quedando, no se puede quedar bien para empezar con todo el mundo y como los colores no son los gustos, a lo mejor lo que tú haces le encanta a cierta gente o a mucha gente o a poca gente, pero eso no significa que tengas que agradarle a todos o desagradarle a todos, entonces, enfocar, yo creo que sería aquí más que nada esta parte, ¿no? Enfocar en lo que sabes que tienes en este talento que tú tienes y desarrollarlo para que pueda florecer, ¿no? Al final del día y salen cosas maravillosas como... Pero por eso te decía... Dime, dime. Sí, por eso te decía también que a mí no me gusta hablar del tema de premios, no por nada, sino porque parece, parezca que si te dan un premio eres mejor o tu obra es mejor y finalmente no es así, o sea, te puedes tener la suerte de que alguien reconozca algo y está muy bien, pero el hecho de que el otro lo reconozca no significa... A ver, a ver si me expreso bien. El hecho de que te den un premio no significa que seas mejor, significa que, bueno, que has tenido la suerte de que a alguien le ha gustado lo que has hecho, alguien que tiene, bueno, que está en un sitio concreto donde puede ofrecer un premio o dar un premio, pero eso no significa que tu obra sea mejor o peor, es lo que es. Entonces, estamos siempre pendientes de la opinión del otro y en función de eso nos sentimos orgullosos, ¿no? No, oye, perdona, esto es lo que hago, si me tocan premios bien y si no, también bien, pero esto es lo que hago y ya está. Los premios vienen bien para eso, para el currículum y para que la gente diga ¡Oh! y te contrate más. Para eso sí está bien, pero no para otra cosa. Sí, es lo que decimos, ¿no? Simplemente nunca despegar los pies de la tierra y seguir caminando en este tenor, que también es bonito obviamente recibir los premios y qué bueno que se reconozca también el trabajo y el esfuerzo, como dices, pero finalmente hacer con amor lo que tú crees que va a llenarte y que al final llena también a las personas que siguen tu trabajo, que eso es también lo maravilloso. Sí. Yo sé que tú tienes muchos proyectos, sé que tienes muchos eventos en puerta, presentaciones, quiero que hablemos un poquito de eso maravilloso que tienes entre manos, que nos expliques por qué vienes de amarillo, que nos digas qué significa quicaña y que nos hables de caramelo. Llegó el momento de endulzarnos, gente maravillosa. ¿Qué es eso que nos muestra? Bueno, caramelo, pues, a ver, caramelo es, bueno, una obra a la que le tengo especial cariño, primero porque fue escrita hace más de 20 años cuando yo vivía en Madrid. Yo vivía en un barrio de Madrid que en aquella época estaba muy descuidado, hoy por lo visto está pletórico, pero en aquella época, hace más de 20 años, era un poco conflictivo, ¿no? Había, bueno, pues, robos, etcétera, ¿no? Y mucha gente en la calle que no tenía hogar, ¿no? Viviendo en el metro, viviendo en un cajero de un banco, y yo me topaba con ellos cada día, ¿no? Era, bueno, pues, triste, porque yo he vivido siempre en un pueblo, claro, el contraste entre un pueblo y Madrid, pues, es muy grande, porque Madrid es una ciudad, bueno, grande, y con muchos matices y muchos colores, ¿no? Y encontrarme con todo este tipo de personas cada día a mí me impactó, me impactó, ¿no? Y escribí una historia muy sencilla, muy, muy sencilla, sobre una persona, un sin techo, un homeless, y un perro, un perro que vive en una familia acomodada. Entonces, ¿cómo se produce ese encuentro, ¿no? Entre alguien que no tiene nada y otro alguien que no siendo humano tiene todo. Entonces, ese es un poco el resumen de la historia. Obviamente, hay que leerla para enterarse bien de los detalles, pero la cuento en clave de metáfora, ¿no? Uso el tema de los naufragios para hablar de esta historia, que no tiene nada que ver con un naufragio de un barco, pero sí con el naufragio de la vida de las personas, porque, como dice mi amigo Pepe Oliva en el prólogo, todos somos de alguna forma víctimas esporádicos de naufragio, ¿no? Así que, de eso va el libro. De la pobreza. Es maravilloso desde ese sentido. Y la suerte. Y yo lo voy a confesar aquí públicamente, porque cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Caramelo, yo lloré. Yo lloré de este descubrirlo, porque toca muchas fibras y además fuiste atrevido en el sentido de enfocar para un público infantil un tema que es muy crudo, José Luis, y que es desgraciadamente la realidad de muchos lugares diariamente. Entonces, ¿cómo le explicas también a un niño esta situación de calle de algunas personas? ¿Cómo le haces entender el valor que existe? Y creo que Caramelo es ese libro que te va a ayudar a dar ese paso. Hablo como padre, hablo como orientador de lectura, como enlace cultural. Es una herramienta maravillosa lo que tú has creado. yo no sé si es que me estás dimensionando así, yo te lo estoy diciendo desde esta perspectiva, es una herramienta muy valiosa, porque nos va a ayudar a que los niños entiendan esta situación y que además hagan conciencia, porque es, yo te lo digo desde mi experiencia, es una bofetada así con guante blanco de ubícate y de ponerte a ver, si no lo habías pensado nunca, pues a ver, date cuenta de esto y es fuerte en ese sentido. Entonces, yo quisiera que no nos vas a, obviamente no vamos a desvelar aquí Caramelo, ustedes tendrán que buscarlo, al ratito José Luis nos va a decir los enlaces donde lo pueden adquirir, etcétera, pero desde esta perspectiva José Luis, ¿qué significó para ti escribir e ilustrar la historia? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué crees que ahora tuvo que salir a la luz Caramelo? Pues, supongo que una serie de circunstancias, ¿no? Primero que es una historia que nunca olvidé, fíjate que a priori hace 20 años era un pequeño cómic de 5 o 6 ilustraciones, como un cómic, ¿no? Donde contaba la historia mucho más resumida de lo que la cuento en el libro, con menos profundidad, pero en esencia era lo mismo, era exactamente lo mismo. Fíjate que en esa historia que yo dibujé nevaba, ¿no? En esta que he escrito ahora no nieva. Entonces, hay pequeños matices, ¿pero por qué ahora? Supongo que porque después de 10 años haciendo trabajos para un montón de editores internacionales e ilustrando para un montón de escritores, decidí que apostar por lo que yo tengo dentro, ¿no? Yo tengo también dentro a un escritor y siempre le he dado de lado pensando que era demasiado, o sea, que tenía que ser muy respetuoso con la profesión de escritor, ¿no? Pero finalmente te vuelvo a repetir lo que te dije con los dibujos, o sea, al final, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo tengo el lenguaje, tengo la capacidad de expresarlo también con letras, ¿por qué no puedo yo escribir, ¿no? Y rescaté la historia en un momento en el que, primero, la sociedad está convulsa en todo el mundo, no es una cuestión solo de un país, es global, donde la cantidad de gente sin techo cada día es mayor, por desgracia, y tuve la enorme suerte de cruzarme en la vida con una mujer a la que le debo este trabajo, que se llama Sara, Sara Elena Wisch, que es, para mí, la gran artífice de que este libro exista, porque ella se ha convertido, sin darse cuenta, en mecenas del libro, o sea, ella es la que ha corrido con los gastos del libro, ella es una tremenda terapeuta, ella se ha dedicado a, como te digo, a tratar a las tribus indias de Norteamérica, ella vive en Los Ángeles, y tiene un trabajo detrás y una carrera a nivel, ya no solo profesional, sino personal, es una persona hipersensible, cuidadosa, respetuosa con la gente que le rodea, preocupada por el bienestar de la gente que le rodea, y su trabajo es brillante como psicóloga y terapeuta, entonces, ella y yo nos conocimos hace casi, bueno, un año y medio o así, ella quería ilustrar un cuento que había escrito muy bonito sobre, bueno, Halloween, ¿no? Y entonces, ahí empezó nuestra relación, yo dibujé su cuento y a raíz de ahí teníamos una relación, hemos tenido y seguimos teniendo una relación de amistad muy bonita, en donde ella me ha ayudado mucho con el duelo de mi padre y donde además me ha apoyado siempre porque considera que tengo mucho talento y cosas que contar, entonces, cuando le hablé de Caramelo me dijo, venga, es el momento de que lo saquemos y gracias a ella, yo no habría podido correr con los gastos de este libro porque un libro de estas características es caro de imprimir. muéstralo, por favor, yo quiero que lo muéstralo, muéstranos, porque es un libro de pasta dura y que tiene mucho detalle, de verdad que es lungísimo, el cuidado que se ha puesto en la obra, es un libro, como decimos aquí, para que dure mucho tiempo y que tiene dentro, les repito, una historia maravillosa, empática, sensible y bellamente ilustrada, pues, ¿qué les puedo decir si tenemos aquí al ilustrador delante, al escritor delante, has hecho un trabajo magnífico y créeme que ahí está, ahí tenemos a Sara, ella es una persona excepcional, un abrazo para ella, un saludo, seguramente va a ver este video y bueno, gracias, gracias por hacer posible también Caramelo, gracias por instar a este hombre para que hiciera esta, al final cristalizarlo, ¿no? Porque es algo que tenías ya de mucho tiempo ahí guardado y que como lo dijiste en ese momento, pues, aplica, es justo que la gente lo conozca, es justo que el público, el mundo, tenga contacto con esta obra también. Bueno, aquí ya sabes que los tiempos son así y antes de irnos, yo quiero que les digas precisamente a toda la gente que esté interesada en adquirir Caramelo tus redes sociales, cómo te pueden contactar y que nos hables un poquito antes de Quicaña y cómo enlazarnos contigo. Vale, bueno, Quicaña es un juego de palabras que significa qué caña, ¿no? Y como mi apellido es o caña, me parecía divertido hacer este juego de palabras también como el logotipo de la editorial es este pájaro, también me parecía interesante bautizar una nueva especie de pájaro que se llama Quicaña, ¿por qué no? Como estamos acostumbrados siempre a la extinción de animales en nuestro planeta, bellísimo planeta, pues ¿por qué no crear uno nuevo que se llama Quicaña? Y esas son las dos acepciones que tiene el nombre de la editorial que he creado gracias a este libro, gracias a Sara Elena, porque cuando sacaba el ISBN del libro, que es el número legal que necesita cada libro en el mundo para poder ser, como soy, bueno, no estoy acostumbrado a sacar este tipo de número, no lo he hecho nunca, pues haciéndolo me pidieron mis datos y al clicar mis datos me di cuenta de que en el ISBN ponía que yo era el editor y yo le decía a la gente de la agencia, digo, perdón, yo no soy el editor, es Sara, es Sara Elena Uys, y tuve ahí como un enfado con la gente de la agencia y me dijeron, oiga, pues saque otro número con el nombre de esta mujer, pero ese número ya es suyo y usted figura como editor y de la forma más absurda del mundo, de la forma más ridícula, me convertí en editor de esta forma, de esta manera, no era mi pretensión ser editor. bueno, pero te pusiste ahí y ya tenemos logotipo y tenemos una editorial y es una oportunidad también más quizá de que puedas estalizar un proyecto a futuro en ese sentido, en esta vida nunca se sabe, todo es una ruleta, aquí todo puede pasar porque te digo que aquí gracias al internet nos ven muchísima gente, ¿no? Es genial, no, está claro que cada pieza de la vida se encaja perfectamente con la otra, no hay nada casual. Nada, nada es casual. Y bueno, tus redes, José Luis Ocaña es tu página, ahí podrá gente acceder a ti, Instagram. Instagram es José L. Ocaña. José L. Ocaña. Y bueno, N, sí, eso es. Y luego la página de Kikaña es kikaña.com y tengo que configurar las ventas para México porque no está configurado para México y Estados Unidos que creo que son 25 euros el envío, es bastante caro pero bueno, quien quiera el libro tiene que pagarlo. Así que nada, eso es. eso es lo que pasa pero que además cuando va creciendo esto, pues, te digo, la vida es así, quien dice que no en unos meses, en poco tiempo, tengamos en librerías de México y de otros países también caramelo. Ojalá. es así, eso es así. Sería una señal buenísima. Sería una señal buenísima. Por supuesto. Además, esa es la idea también de que se presenten no solo aquí en Total Entity sino en otros portales, en otras ventanas porque permite también que no solamente escritores sino editores, libreros, etcétera, puedan también tener acceso a esta información y aquí te repito, nunca se sabe. Además, señores libreros, yo les aseguro que va a ser una garantía de ventas porque es un libro maravilloso. Lo voy a repetir porque yo también en esta faceta que tengo como promotora de lectura pues comparto muchos cuentos y hacemos de cuenta cuentos también. Es de verdad un libro con mucho contenido que además va a ser un libro de cabecera porque por lo mismo, por todo lo que implica. No solamente porque hoy esté yo entrevistando a José Luis Ocaña sino porque lo voy a seguir recomendando porque el libro lo merece. Finalmente la obra lo merece. Es algo que tiene que leerse. Muchas gracias, Érica. Yo voy a hacer el pedido por supuesto que sí porque yo necesito un día enseñarles el libro desde aquí y decirles miren caramelo aquí está y vamos a darle lectura. Creo que eso es maravilloso en el sentido de que también puede acercar a más gente interesada en este punto. Entonces nos queda claro que caña.com José Luis Ocaña y JL Ocaña en Instagram. José L Ocaña. Ah, José L Ocaña. José L Ocaña. De todas maneras yo les voy a dejar aquí arriba en la descripción de este video les voy a dejar todos los enlaces de José Luis para que puedan ir nada más les dan clic y van ustedes directamente a ver lo que también comparte todo lo que nos tiene preparados porque por ahí yo sé que vas a tener pronto entrevista en Sevilla, sé que vas a estar el 9 de junio a las 7 de la tarde hora España ahí en Sevilla vayan a ver sus carteles en su página va a estar en Cádiz también el 11 de junio a las 12 del día hora España siempre pues que la gente también vaya conozca a José Luis personalmente que tengan esa oportunidad que la aprovechen que les firme el libro que les hable también de todo esto porque es muy bonito cuando las presentaciones son presenciales ¿no? O sea ya nos cansamos de la pandemia José Luis ahora sí que a lo mejor al rato te van a traer hasta México o a Estados Unidos de la hora para eso ¿por qué no? ¿cómo? antes de cerrar ya te estamos despidiendo ¿qué significó para ti este encierro? ¿te ayudó a desarrollar el proyecto u otros proyectos? José Luis bueno el encierro para mí bueno tuve suerte porque lo compartí con mi pareja la que fue era mi pareja a la que quiero un montón aunque no sea ya mi pareja y fue bueno fue duro pero a la vez a mí se me encendió la creatividad hice pequeños talleres para los niños para dibujar y bueno también hice talleres para adultos para enseñarles a contar su propia historia desde su propio estilo con acuarelas y bueno con la técnica que yo utilizo así que fue fue bonito fue interesante porque al final la gente se busca ¿no? y las redes sociales son el milagro que nos permite aunque estemos aislados en casa estar conectados con el mundo ahí fuera así que la verdad que no no lo pasé mal pero es verdad que que bueno que fue traumático y te cambian muchas cosas en la cabeza claro te hace pensar finalmente y te hace tomar decisiones como esta ¿no? voy a hacer algo porque ya no lo puedo postergar más porque ya no quiero porque no sé si este mañana sea tan 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 relevante o tan tan lindo como lo espero a lo mejor no hay mañana entonces creo que hay que quedarnos también con eso hacer las cosas porque de verdad es necesario ya dar el paso y disfrutarlas José Luis a mí no me queda de verdad nada más que agradecerte profundamente que hayas estado con nosotros aquí en tu talento que nos hayas permitido el agradecimiento es mío conocerte ya lo sé sé que estás agradecido también porque eres una persona bella eres una persona luminiscente y que además creo que este éxito de Caramelo va a ser profundo yo estoy segura que es la primera edición de muchas vas a ver que soy este medio bruja luego lo constato que bueno qué bueno qué bien sí sí y además se está viendo la respuesta yo veo ahí que cada rato subes fotos de gente que ya lo tiene y que te comenta maravillas del libro entonces no estamos diciendo nada que no sea verdad está siendo muy bonito está siendo muy bonito disfruta disfruta porque las cosas llegan yo también tengo bien claro esto las cosas llegan en la vida cuando tienen que llegar y creo que es el momento cuando llegan de eso de disfrutarlas y de hacerlas propias y de seguirlas propagando por el mundo algunas palabras finales que quieras dedicar a la gente que vea que está viendo este vivo y que va a ver el en vivo porque va a quedar ahí grabadito no sé gracias por la atención a los que estén mirando si les ha servido de algo pues ya está justificado el momento y nada desearle a todos lo mejor del mundo en un mundo tan en guerra y tan crispado totalmente bueno gente linda y maravillosa nos tenemos que despedir no queremos pero vamos a tener a José Luis próximamente yo estoy segura de que nos va a seguir compartiendo todas las cosas bellas que va a traer este libro y otros proyectos porque no que nos sigas también comentando que es lo que lo que vas a hacer nos va a dar mucho gusto tenerte por acá nuevamente y bueno que nada que te deseamos mucho más ha sido un placer enorme con caramelo un placer enorme Erika eres súper generosa gracias y cuando cuando gustes pues aquí está México esperándote México tiene mucho chocolate así que con caramelo va a ser ahí este un maridaje perfecto estoy deseando deseando ir a México estoy deseando conocer México deseando bueno pues aquí aquí es seguramente te va a encantar porque además de que es un país maravilloso la gente es así muy este muy cariñosa entonces yo te aseguro que te va a abrazar el país y además lo que haces y no solo México yo estoy segura que toda Latinoamérica Centroamérica Norteamérica es de verdad que bonito esto que decías tú del enlace que pueda ser internet de verdad que sí hay que resaltarlo porque hay cosas muy bellas como esta que nos permiten hermanarnos y estar pues hoy para muestra un botón aquí con el gran José Luis Ocaña recuerden vayan a su página vayan a caña.com y la gran América por supuesto eh padrón aquí estamos transmitiendo desde México y desde España para el resto del mundo porque esto es así cuídense mucho gente bonita gracias José Luis nuevamente de verdad por estar aquí con nosotros muéstranos a Caramelo nos queremos despedir de él darle el adiós y la patada como decimos aquí esa patada de la suerte para que para que siga siga yendo al mundo a enseñar porque eso creo que ha venido a enseñar a enseñar un abrazo enorme a todos un abrazo enorme gracias hasta luego